. Ded, enséñale a todos los españoles a utilizar la palabra verga. Yo lo utilizo mucho, eh. Sí, lo he usado. Es una palabra que me gusta. No, no, me gusta, me gusta la verga. Sí, lo admito, no me escondo. Es bonita la verga, eh. De todos los sinónimos es el más bonito de pito, eh, yo creo. Sí, es que polla me parece muy vulgar. Es demasiado... Yo estoy entre verga y pinga, eh. Yo entre verga y pinga. A mí rabo no me gusta. Me gusta bastante. O polla no me gusta, me parece vulgar y barrio bajero, no me gusta. Sí. Sí, porque además se te llena la boca, ¿no?, cuando dices polla, tío. ¿No? Exacto. No, no, no me gusta. Se me empalaga. Sí, sí, cuesta soltarla, ¿sabes? Porque tienes que hinchar la boca, te iba a decirlo. Picha es muy de niño, pequeño, ¿no?, la picha. Sí. Sí. Rabo, rabo. Riata, masacuata, la banana… ¿Cómo? ¿Masabatana? ¿Masacuata? ¿Masacuata? ¿Qué ha dicho? ¿Masacuata? 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 Pero eso le gusta la chucha, ¿no? La pichula, pero pichula… Mm, mm, mm. Sí. Ciruelo, tampoco está mal. A mí me gusta… No, a mí no me gusta nada eso. Ciruelo. El husky, tío. ¿El husky? ¿Cómo? El husky. He dicho el husky, pero porque… O sea, te acabas de suscribir un tío que se llama el husky. Ah, vale, tío. Yo estaba flipando, tío. El husky. O sea, no sé, pero me ha parecido buen nombre para llamar a la pinga, ¿sabes? El husky, porque se ha suscrito y he dicho, bueno, el husky. Dependo de la cantidad de pedo. El ganso está bien. El ganso está bien. El… No, risqueto no, risqueto no, porque eso era de pelirrojo, tío. El ganchitos… Risqueto es si eres pelirrojo. Sí. Sí. Y peligroso también, ¿eh? Y peligroso. Bueno, si eres peligroso. Me dicen que en Puerto Rico le dicen bicho. ¿Bicho? Ahí va el bicho. Cristiano Ronaldo. El CR7. La inagotable. La inagotable, ¿eh? La inagotable. La inagotable. Sí, sí, me lo acaban de decir, ¿eh? La inagotable. No sé, me lo acaban de decir uno por escuchar la inagotable. De que se agota, se agota. Hombre, amigo, eso es como el petróleo. Eso un día se acaba, ¿eh? Eso… Eso un día se acabará, ¿eh, amigo? La inagotable, tío. Uno dice la lombriz. Ojo, lo que debe tener ahí, ¿eh? Debe tener ahí. Un fideo. Un ramen. La tiesa. Sí, no habrá. El dispensador de chelo. Joder. La sinuosa. Esto comienza, nos ha costado, pero estamos todos… Grefg, Grefg, dinos un sinónimo de pito. Estábamos discutiendo. Estamos aquí… ¿Pero refiriéndose a la polla o de pito de pita? Creo que… Es el dispensador de chele. La inagotable me gusta mucho también, ¿eh? La inagotable. La inagotable… Llegáis en esta conversación 10 minutos y estáis a un nivel de sinónimo al que yo no puedo llegar de repente. La innombrable. El bombero. El bombero. La piripitonga. Uno dice… Ojo lo que dice uno, ¿eh? El dedo sin uña. Voy a trazar el equipo de Europlay. El dedo sin uña. Creo que… Que esto comienza, Keo, vamos. Ha ganado, el dedo sin uña. Es que me ha gustado el dedo sin uña, ¿eh? Ha ganado. El dedo sin uña.